Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy voy a contaros 5 formas o 5 tips de comprar un iPhone barato y también quitar estos rumores que hay de que los iPhones son teléfonos caros Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno chavales, antes de deciros donde comprar iPhone barato los 5 puntos que voy a decir de como comprar iPhone barato comentaros que hoy lunes estamos en el canal de charritas tecnológicas vamos a estar en un directo esta noche hablando pues de la que no de Apple también algo de Xiaomi, bueno nos derivaremos porque siempre hablamos de un tema y luego al final nos vamos derivando una charla bastante amena con Fran y no sé quién estará participando más os voy a dejar un link en la descripción donde tenéis su canal de charritas tecnológicas para que os suscribáis y estéis atentos porque esta noche creo que a las 10, 9, 10, 11 no sé más o menos qué hora, no se ha confirmado todavía la hora estaré en directo con ellos para que los podáis ver ahora sigamos con los 5 puntos o 5 tips para comprar un teléfono iPhone barato el primer punto o el primer tip es no llevarse de la gente de la gente de a tu alrededor que dice que un iPhone es caro hay una homología que se dice mucho que un iPhone es caro, un iPhone es caro es que los iPhones son muy caros y yo me he empezado a dar cuenta a partir de que he empezado a usar iPhone yo tenía mi teléfono iPhone tranquilamente lo ponía en una mesa y la gente veía la manzana y decía oh es que estoy en un iPhone, tú manejas dinero no digo yo, pero los iPhone son caros y os voy a poner un similar con la competencia con Samsung, con un Galaxy si tú a alguien le preguntas, un teléfono Samsung o sea un Galaxy es caro, pues claro depende de que Galaxy el Galaxy Note 8 que vale 1000€ o un Galaxy J3 del año pasado que a lo mejor vale 150€ los dos son Galaxy, los dos son teléfonos Galaxy pero hay una diferencia de precio muy grande ¿qué pasa con iPhone? que la gente ve una manzana, como normal general las personas ven una manzana y dicen es que es un iPhone, es carísimo ya pero ¿qué iPhone? el iPhone nuevo que han presentado, el iPhone X o por ejemplo el iPhone 8, el 8 Plus que van a rondar los 1000€ o un iPhone 6 o un iPhone 5S porque todos son iPhone y todos tienen la última versión de iOS la iOS 11 o sea que esto de que un iPhone es caro según que hay modelo de iPhone hay iPhone baratos y hay iPhone caros y todos son teléfonos iPhone el segundo punto, segundo tip es que hay teléfonos iPhone por 250€ teléfono iPhone original o sea no es un iPhone que es una copia no, un iPhone original con la última versión de iOS claro está, si tú quieres el último teléfono de iPhone el último que han sacado está claro que va a salir un precio muchísimo más elevado pero si tú lo que quieres tener es un iPhone para probar, para probar el sistema y para ver cómo va no hace falta que te gastes una barbaridad de dinero con que te gastes 250 o 200€ puedes tener un iPhone ojo, un iPhone que va fluido que va con la última versión y que funciona perfectamente el tercer punto y el tercer tip para comprar un iPhone barato es no mirar especificaciones porque muchas veces escucho que dicen ya, pero es que este es el iPhone 6 que es que solo tiene 1 GB de RAM entonces no es el último modelo a ver, iPhone que es iOS funciona totalmente diferente como funciona Android es un sistema que no requiere tantos recursos como por ejemplo puede requerir Android este teléfono que es el iPhone 6 o cualquiera de los dos es el iPhone 6 es un teléfono que tiene un doble núcleo a 1 GB esto en Android sería la gama más baja del mundo en iPhone funciona perfectamente para los que me digáis este se ha vuelto ahora fanboy de Apple ahora le gusta mucho a Apple a ver, si yo tengo que ser fanboy de algún sistema operativo sería de Windows Phone Windows Phone, para los que conozcáis mi canal es el sistema operativo más fluido que yo he visto y más estable que yo he visto ¿qué pasa? que no tenía apoyo de los desarrolladores y no sacaban aplicaciones pero Windows Phone, Windows Phone 8.1 funcionaba con 512 MB de RAM y con esas especificaciones iba igual de fluido que un teléfono Android de 2 GB de RAM y con 4 núcleos entonces no miremos especificaciones cuando compremos un iPhone no hay que mirar especificaciones lo que hay que mirar es que esté bien que todo funcione correctamente y que tenga la última versión de iOS porque por ejemplo en este modelo este modelo es el iPhone 6 tiene 1 GB de RAM y tiene un doble núcleo con 1 GHz va igual de fluido que cualquier teléfono que yo he probado con Android funciona perfectamente abre las aplicaciones perfectamente no tiene ningún tipo de problema si esto lo interpolamos a Android sería la gama más baja que habría sería un teléfono de gama muy baja el cuarto punto el cuarto tip sería comprarse un teléfono que te pueda actualizar no comprarse un teléfono que pasado mañana ya no actualice más y te quedas un poquito sin actualizaciones aunque tener un teléfono con la última versión pero que no actualice tampoco te implica que vaya mal el teléfono lo único que quiere decir que no vas a poder actualizar a la última versión por eso yo te recomiendo tener un iPhone 6 de 6 para adelante 6S 7 todo lo que sea para adelante porque ahora mismo ha salido iOS 11 que va a actualizar a los 5S y al SE que es la gama más anterior quiere decir que el año que viene tanto el 5S como el SE se van a caer el iPhone 6 sí que va a actualizar a iOS 12 entonces tienes todo este año el año que viene y el siguiente estamos hablando del 2019 cuando salga iOS 14 ya este teléfono no actualizaría pero tú tendrías dos años de soporte y luego podrías seguir funcionando con él aunque tuvieras iOS 12 y estuviera la versión iOS 13 tú podrías seguir funcionando con él y el quinto punto el quinto tip que es lo más importante que es donde comprarlo bueno hay diferentes tiendas donde se venden iPhone yo recomiendo Amazon para comprar un teléfono iPhone o la segunda mano la segunda mano con matices Amazon ¿por qué? porque tú puedes comprar un teléfono llegarte a casa a probarlo y decir bueno a los 15 días pues a ver no me funciona cómo tendría que funcionarme o la pantalla no se ve cómo tiene que verse lo devuelves y a correr ahora mismo en Amazon hay teléfonos iPhone 6 por 250 euros 260 los refurbishers y hay gente que se echa para atrás como dices es que estos teléfonos que son reformados no no Apple también vende teléfonos reformados lo único que quiere decir es que es un teléfono que a lo mejor se ha roto la pantalla y han puesto una pantalla nueva pero está certificada y tiene su garantía es un teléfono que funciona perfectamente por ejemplo este iPhone este iPhone tiene la pantalla rota este iPhone ha salido a mí por 80 euros es el iPhone 6 ha salido a por 80 euros ¿por qué? porque hay que cambiar la pantalla la pantalla en Apple en la tienda oficial vale 110 y luego hay tiendas chinas que las pantallas están por 40 euros yo ni me meto en Apple ni me meto en la pantalla china más baja me meto en una pantalla intermedia unos 70 80 hasta 90 euros para que tenga un panel resistente en HD y que se vea perfectamente y que tenga su luminosidad y que te dure y que tenga una garantía tú coges una tienda especializada que haga buenas reparaciones tú coges una pantalla de 100 euros más 80 que me ha costado el terminal tendría un iPhone por 180 euros hoy mismo en segunda mano he visto varias ofertas de teléfonos iPhone iPhone 7 el Black de 128 gigas por 300 euros y pone pantalla rota tú lo compras te cambias la pantalla tendrías un teléfono iPhone por 380 más o menos tendrías un iPhone 7 de 128 gigas por 380 euros ¿qué no quieres hacerlo así? pues te vas a Amazon o te vas a cualquier tienda online fiable que tenga reputación y te puedes comprar un iPhone de esos refurbishers por 270 los estoy viendo yo iPhone 6 que van a actualizar iOS 11 iOS 12 y iOS 13 no actualizará pero ya tienes ahí tu sueño de soporte y puedes tener un iPhone muy barato os estoy hablando de un iPhone que funciona perfectamente que hables aplicaciones perfectamente que todo lo hace perfectamente no tienes ningún problema para abrir ninguna aplicación es más vamos a poner el brillo por ejemplo este es el brillo máximo no tenemos ningún problema funciona perfectamente es un teléfono que va totalmente a la perfección en la descripción voy a dejar unos links donde llevan a teléfonos iPhone baratos teléfonos de calidad teléfonos con su garantía y que actualizan iOS 11 yo recomiendo iPhone 6 en adelante primero porque ya tienes la misma arquitectura y para la gente que está todo alrededor que te dice que iPhone es caro cuando tú coges este iPhone no tienes diferencia con los demás iPhone porque a ver la diferencia entre el iPhone 6 y el 6S realmente físicamente no se ve el iPhone 7 la diferencia es que esta barra de antena está por arriba y el iPhone 8 lo que tiene es que la parte trasera es de cristal pero que tú le pones una funda y lo tienes encima de la mesa y la gente anda tienes un iPhone y nadie te va a preguntar que modelo es ni que modelo deja de ser es que tienes un iPhone y ya con eso es es que tiene un iPhone y ya se piensa que tienes un iPhone de 800, de 1000 euros y a lo mejor tu iPhone te ha costado 200 euros ojo un iPhone que funciona perfectamente y que está con la última versión de iOS o sea con iOS 11 y funciona correctamente y repito yo no soy ningún fanboy de Apple de hecho si yo pudiera tener un sistema operativo sería Windows Phone si Windows Phone tuviera todas las aplicaciones que tiene Android o que tiene iOS yo estaría ahora mismo con Windows Phone porque es un sistema que va muy 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 bien entonces chavales cuando os digan es que un iPhone es muy caro depende de que iPhone un iPhone 8 un iPhone 8 Plus un iPhone X si valen 1000 euros pero puedes tener perfectamente un iPhone 6 o un 6S por opciones 50 300 euros un teléfono de gama alta un teléfono que funciona perfectamente un teléfono con la última versión de iOS y un teléfono con garantía y tienes un iPhone bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis denle un me gusta si os ha podido suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego chau 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 Gracias.